Otros temas, los gremialistas del nuevo mercado de la ramada y transportistas de trufis interprovinciales bloquearon esta mañana el séptimo anillo de la avenida Moscú. Señalan que tres líneas de micro impiden el ingreso de otras líneas al nuevo mercado. El conflicto es con la ruta que ingresa al nuevo mercado de la ramada. Son siete cooperativas de trufis que se ven perjudicadas. Denuncian que algunas líneas de micros pretenden monopolizarse en la zona. Por lo que la mañana de este jueves bloquearon el séptimo anillo de la avenida Moscú. Pidiendo que se habiliten más calles, más avenidas, la avenida Moscú y la avenida Olímpica como canales de transporte para que puedan ingresar más líneas de micro y más líneas de trufis al nuevo mercado de la ramada. Pero maneja el monopolio del sector sindical del 24 de septiembre que la línea 12, 13, 84 se opone a que estas dos avenidas se habiliten como canal de transporte. Los gremialistas del mercado de la ramada reforzaron la medida de presión y les desean que ingrese los trufis interprovinciales. Ya estamos seis meses y son unas cuantas líneas las que se oponen, pinchan llantas, quebran las parabrisas de otras líneas, lo que ya no vamos a permitir eso. También queremos pedirle a tráfico y transporte que de una vez siente precedente pues como autoridad. El sector gremial nosotros estamos muy movilizados y molestos, pero este es un empiezo para la lucha y nosotros vamos a tomar decisiones más radicales. Mientras se llevaba a cabo la medida de presión, hubieron amagues de enfrentamientos entre los bloqueadores y choferes de micros. Queremos que abran líneas de acceso de todas las líneas, de todos los trufis, de todo lo que es transporte, tanto interprovincial como local. Tanto los gremialistas como los choferes de trufis interprovinciales piden a las autoridades municipales que den una solución a este problema.